hoy lo que vamos a ver son los sensores de oxígeno estos se encuentran ubicados en el caño de escape antes del catalizador su función es medir la cantidad de oxígeno residual disponible después de la combustión esta información es enviada a una computadora para que regule la cantidad de combustible de acuerdo a las distintas situaciones de funcionamiento del motor estas sondas pueden ser de uno a cuatro cables de los cuales dos de ellos corresponden a un calefactor y su cable negro corresponde al de señal para realizar la medición de una sonda esta la podremos hacer de dos formas diferentes la primera con la ayuda de un multímetro en función voltaje vamos a medir esta señal a través de este cable negro el cual corresponde a la señal esta señal no debe no debe ser superior a un bol y debe mantenerse fluctuando la otra forma y la más eficiente sería a través del uso de un osciloscopio verificar ese mismo nivel de voltaje el cual no debe superar un bol y mantenerse fluctuando pero con una frecuencia y un ritmo de 8 a 10 veces en 10 segundos y lo que podemos observar de manera más precisa es ver cómo reacciona frente a diferentes condiciones de aceleración que podremos realizar en el mismo auto estas sondas poseen internamente un material cerámico llamado circonio las precauciones que deberemos tener en cuenta en el momento del reemplazo es evitar cualquier tipo de golpe para evitar rasgaduras sino de lo contrario la lectura no será correcta usualmente frente a un problema de sonda lo recomendable sería realizar directamente el reemplazo de la pieza si el sistema electrónico de monitoreo graba un código referente a esta sonda lo más aconsejable sería verificar de manera precisa por un osciloscopio si la sonda genera un voltaje pero su ritmo de fluctuación no es la que corresponde porque el sistema de monitoreo lo está interpretando como una falta de velocidad de reacción de la sonda esta debe ser reemplazada y no someterlo a diferentes procedimientos habituales de limpieza dado a que las impurezas producto de la combustión pueden adherirse internamente y afectar la lectura de esta cerámica esperamos que esta nota técnica les haya sido muy útil y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web vispadiomedioargentina.com.ar